Hola que tal, bienvenido a este nuevo tutorial, en esta ocasión te voy a enseñar a configurar el tiempo de espera de las sesiones del NET en tu modem Technicolor TG582N Bien, aprenderemos a deshabilitarlo o ampliar el tiempo de espera ¿Qué es este tiempo de espera? Este tiempo es el que tiene configurado este modem con el cual después de cierto tiempo de que permanezcas inactivo con tu sesión este se cierra, por ejemplo, supongamos que estás configurando algo en tu modem con tu sesión del NET, y por X razón dejas tu sesión abierta y permaneces inactivo durante cierto tiempo después de 120 segundos de inactividad, la sesión se cierra y regresas y tienes que volver a loguearte para volver a entrar a la configuración de tu modem Esto puede ser latoso, por si descuidas varias veces tu sesión y te sacan varias veces, vas a estar ingresando a cada rato tu nombre de usuario y contraseña Si no quieres hacer esto, entonces podemos aumentar el tiempo de inactividad o deshabilitar que nos saque después de cierto tiempo de inactividad Para esto nos vamos a conectar a nuestro modem por medio de Telnet Ya saben como, con la ventana del CMD Teclean Telnet 192.168.1.254 Les pide su nombre de usuario y su contraseña El usuario es Telmex en mayúscula La contraseña es la que se encuentra en la parte de abajo de tu modem Ya estás dentro del sistema Acá vamos a ingresar el siguiente comando El cual nos va a mostrar cuánto tiempo tiene asignado el tiempo de espera El comando es emp get var igual a session time out Tecleamos, acá me dice cero porque yo ya lo configure A mi ya no me saca del sistema Aunque yo permanezca inactivo por mucho tiempo Bien, para poder asignarle ese tiempo Si tu tecleas este comando que te dije Te va a aparecer 120 si no le has cambiado Para que lo personalices Debes ingresar el siguiente comando Emp set var igual a session time out Value igual a cero Si quieres deshabilitar ese tiempo de espera O poner allá la cantidad en segundos Del tiempo que tu quieras Por ejemplo, si quieres que te saque después de 10 minutos en la actividad Pondrías allí el tiempo en segundos Si multiplicas 60 segundos por 10 minutos Y pones allá la cantidad Bien, esos cambios no son permanentes Si queremos que sea permanente Entonces hay que guardar los cambios con el comando save all Hasta aquí este video tutorial Espero que te sea de utilidad Y hasta luego